No te respeto, hermano Pero eso no son principios, pues, weón, que principios estás hablando De lo mío ¿Cuáles son, eh? ¿Cómo que pérdida del balón, hermano? Ni siquiera tenía el balón Y me cobran a mí pérdida del balón ¿Por qué es parte de tus principios que alguien te diga a quién? Ya, manico Pero, pero dime, ¿cuáles son tus principios Pa' no faltarlo en algún momento y que no te enojis conmigo, pues, weón Pero que no me digan quién te preguntaba, pues, hermano ¿Y qué más? ¿Y el chamorro lo rompió, pues, hermano? Oh, pero, culío ¿Y qué más? Me cobraron buen espacio Eso nomás ¿Y qué no te llamas, chamorro, pues, hermano? ¿Y qué, qué? No te llamas chamorro No me llamas chamorro Me llamas chamorro, hermano ¿Qué te vas a llamar, pues, machille, hermano? Tengo cabecita, weón Maldía, es mi hijo El Matías Aguirre Oh Oh, 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 triple No me la conté No me la conté ¿Por qué me voy a meter triple, hermano, a mi personaje? Una mierda Porque tu personaje es Colt No me pases Espectacular, culío Mira cómo hice ese espacio Colt, el personaje, el chamorro, va a ser triple Pero el chamorro es tan malo que no va a ser triple Uy, no me la conté No me la conté No me la conté El personaje, el brópez Está hecho para clavarla Pero es tan malo que no va a clavarla No, hermano, si cuando te fuiste el brópez Metió varias veces, culío No sé si te salió Están hablando de vos Están haciendo todo el partido, puh Por eso, pues, culío Si dije el brópez Qué bueno No escucháis bien, culío Están hablando de mí, no en el brópez Sin tocado, weón Ah Dije que es el brópez, weón Es que este vio del brópez Hace esta huea, pero no se te... ¡Pero si está hablando del brópez, no de vos! ¡Qué vayó! Man, ni siquiera caché que están hablando de mí, weón Están hablando del brópez, weón Chabarra, me tenía en la... Están hablando de mí, maricón Pero si dijo que... El brópez dijo que están hablando del brópez, weón No, el brópez dijo que están hablando de mí Y después lo cambió No, weón, del brópez dijo No están, no están hablando de ti, están hablando del brópez Vamos, dijo no están hablando de brópez, están hablando de ti ¿De quién están hablando? Pippo, ¿qué dijiste? Del brópez, eh, o no... Pippo, no que tú dijiste... ¡Eso dije! Estamos hablando de ti, estamos hablando del brópez Weón, me corto el pico, cuyo, de weón ¡Cállate! No, man, no habli con... Es que no están... Pippo Inicialmente el chamorro metió palabras en tu boca Sí Tú es lo que te mete el pico en la boca, eh No, 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 no Es que me puedo retirar Pero no puedo retirar ¿Pero no puedo retirar? ¿Pero retirar del básquetbol o...? No No, por favor, no Dijo Al principio todos perdimos, güey Todos somos malos al principio ¡Ah, hermano, no! No me están diciendo Buu-gu, che, nadie te conoce No te pongo, güey Ah, hermano, ven aquí abajo y te ronco la... Hermano, así al principio ¡Si! ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermano! Acaba de tener el mejor del jabu, cuyo, qué sé qué No me la conté, güey ¡Hermano! Le respondió un aficionado Me dijo ¿Quién tú eres? Y le dije Sí, ¿y quién tú eres? ¿Qué estás hablando, güey? Bueno, me empezaba a gritar porque soy un malo culé Y me empezaba a gritar un aficionado Y ya, cabrón, ¿y cómo? ¡Ah, salió! ¡Uh, qué chucho! ¿Cómo va? No te puedo ir de aquí, por favor Estoy con mi amigo, eh, suscrímelo ¿Por qué? ¡Pero por qué con la play? ¡No! ¡La play! ¡No cargué tu celu con la play! La echéis de perder ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disactivé, curioso! ¡¿Por qué? ¡Cállate! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, perro culiado! Estoy alto y en mi vida ¡Ah! Para mi personaje Mira, sacero Si te compráis Te compráis pavos Y así lo mejoráis ¿Qué fue? ¡Listo! ¿Cómo se le mete plata a esta wea? Seguro le voy a meter plata El chamorro Que morro ratón culiado No le va a meter plata culiado Más cuando va a salir vestido ¡Cállene! ¡Qué malo! Quiero meter plata Quiero meter plata hermano ¿Cómo mejor a mi jugador? ¿Cómo mejor a mi jugador? Tienes que ganar plata ¡Embécil! ¡Ah! Falta culiado ¿Cómo mejor a mi jugador? ¡Cállene! 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 ¡Tengo Luka! ¿Cómo mejor a mi jugador? ¡Para que luego me pague el Luka por partido Tienes que ganar mucha más plata Pero tenes que ir a Start Mi progresión ¡Cállene! 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 ¿Quién habló? ¡Lavacho! ¡Cállene! 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 ¡Oh! ¡El brother dijo cállene! ¡Qué hostilidad! ¡Qué hostilidad! ¡Qué hostilidad! ¡Qué hostilidad! ¡¿Quieres que me calles? ¡Qué hueá! ¡Me pongo a prohibición! ¡Y luego potenciar potenciadores de habilidad o no? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ahí! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué mejoro? ¡Pregúntale a Nachito! ¡Eh! ¡Yo tiro en suspensión! ¡Cúliado! ¡Porque soy una mierda! ¿Y cuáles los mejoros? ¡Jajaja! ¡Falta Cúliado! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Potenciadores de tribución! ¡Ah! ¡Me faltan 164 horas! ¿Para qué? ¡Hermano! ¡Si nadie le quiere meter plata a esa hueá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡164 horas! ¿Para qué? ¡Me quedan 164 horas! ¡Para potenciar! ¡Hermano! ¡Tengo! ¡Al brópez! ¡Y al pivo! ¡De testigos! ¡Que el chamorro dijo eso! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Oye! ¡Palta! ¿Cómo me compro esas cosas para mejorar a mi jugador? La única hueá que dijo falta Le dijo al pivo ¡Pipo! ¡Métele plata a la NBA! Y yo le dije ¡Hermano! ¡Cuánto sale meterle plata! ¡Nada más culio! A ver este pollo empieza a inventar hueá ¡Actualmente el chamorro está inventando! ¡Aquí me mete plata a este hueá no me ves agua ¡Jajajaja! El chamorro le quiere inventar plata de hueá y me quiere copiar porque yo la voy a hacer ¡Torre grab! Cabro lo admito voy a comprar hueá mejor la voy a pedir diez lucas mi agüero No podía ser esa hueá agua ¿No lo voy a hacer? ¡Tu lo voy a hacer hermano te voy a hacer! No, Maro, no podís era un perro guliao ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡NOOOOOO! ¡No vanas! los partidos son super cortos no se que partidos estais jugando porque hermano cuando jugamos con ustedes a mi se me olvida bajarle el tiempo no pero los partidos con tu equipo se me va en la cama esta perra si queris llevar a tu celular llévatelo para la pieza porque si no trabajo de concentración ah tiene que se deje wejar esta en modo play yo esta puro weando esta en modo play yo estoy chata de que la camara se me cambie no es lo que tenga que aceptar y mejor meter el botas del micrubb y asi nos traimos ah perro culiao gracias por tu escane que cosa que ah si no se puede ah no si se puede anda a tu opciones anda a tu opciones y te vaya estoy buscando estoy metiendo calma calma no estas trajando como bajo del autobus ahhh ojalá que mi traje se hace esta partidos con el lagano esta partidos con el lagano ah te vaya camara por mano obviamente ahhh no me dejaron ver como me bajaba del autobus chienare esta jajajajajaja jajajajaja este culiao galera por todo chus jajajaja jajajajaja y que jugamos con el maestro esas guan ni son mojas y son en terrio y le ven con las guanas del perro en BTR BTR es una mierda como vos por c**tum eres perro culiao, eres un perro culiao vivo Sabelo, eres un perro culeo Pero sabes que eres el único perro culeo que te ama Ah, pero por eso eres un perro culeo No, porque la Lexi es una perra culeo Ah, perro culeo, me mataron No me la conté Suéltala, suéltala, maripón Toma, como cambio, asistencia, dame una asistencia hermano Ah, maripón, por el sitio ahí solo, gente Aquí hay maripón, estoy solo, estoy solo al lado tuyo Hermana, esta guan no la suelta ni queriendo Le gustan las bolas de guan Ahí va, yo estoy adelantado ¿Qué estáis comiendo? Ven para acá, ven No tengo más esa guan Perra guana estúpida Vale, estoy jugando Ven tu celo, hermano Hermano, dile a la Vale que se salga para su pieza Si, oe, esta guan mucho, esta en modo play No entiendo por qué quieres cargar el celo con la play Hermano Dile que se deje guan, esta en modo play, oe, que se deje guan Está puro guan, esta en modo play, oe, mandala la chucha No tiene, no tiene conector en su pieza, alguna hueá Que lo conecta a la tele, que onda ¡Muy! ¡Triple! ¡No me la montes! ¡Soy una mierda aquí, Dios! Erd Entonces lo voy a aceptar Como ve, que no lo vea Pur imbécil Que bueno la guan ¡Oe pero mira, va a estar en la pieza, que se queca ya! ¿Cómo? No me la corté. ¿Cómo puedo decir? ¿Qué hago si me va? Me corté como hasta el hueso, porque sin un... Me corté hasta el hueso como porque... ¿Qué? No me la creo. Me corté hasta el reto. Oye, Pipo. Vale, mira. ¿Sabéis qué? Esto sigue para los cables. ¿Y sabéis qué voy a hacer con los cables? Pum, lo adaptáis. Oye, Pipo. Corta. Pipo. Este morro dijo que le silenciarais y que tu hermana sopre... No, le silencié a ese perro bulleado, porque es puro perro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo rompí en el principio. Pero ahora este culiao. Estúpido, pampanatas. Pamplinas. Qué chulo. Cuiao. Cuiao. Cuiao, bueno, para hablar, cuiao. Tiro perfecto. Me lo conté, me lo conté. Cuiao. Cuiao, sacame el silencio. Si ya falta, güera, está hablando pura un hueá. Es falta hablando pura un hueá. Cuiao de corta. Cuiao de corta. Cuiao de corta. Cuiao de corta. Tengo un menos sed, pero gracias a mi hicieron falta. Dale. Deja a buscar, güera, por qué tenis comida. Ah, no, no tenis comida, no le he echado. Jaja. Pero lo que no sé es posicionarme, hermano. Siii, pero después aprendí, hermano. Después aprendí, güon. No, aprendí, güon. Te enseño el juego. Hermano, me da lástima porque yo recupero balones, pero no puedo hacer, no he hecho ni un punto. Pero hermano, ti escorta, el escorta da asistencia. Ah, pero yo quiero meter algo justo, hermano. Vamos a cambiar de base. 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 Vamos a cambiar la pivota. Pero que hermano, todos son base. Ah, hasta. Es que me voy a poner un atahuacu. Ah, la pivota, hermano. Es que me voy a poner un atahuacu. Ehh. Es terrible. Oh, hermano. Ah, hermano, le pueden decir que si el chamorro me sigue hablando por play, lo va a tener que bloquear por play. hermano me metí a la boca uno de los peles de la comida de mi perra la oportunidad de no una falta de gracie game somos el big bang ustedes no dan si bien es mi ban y guggie 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 triple hermano vamos ganando y de barba no es una cosa que es la quinta ok de web no me la gente 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 no no hermano por cu mano más somos por el centro es más bien más si a uno puede defenderme no pasa esto hermano que asistencia uuuh mi asistencia uuuh te escuché perfecto hermano hermano que te escuchaste rico nunca te habia escuchado tan bien parte me dicen a mi? si si bobo uuuh 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 oye pique el chamele uuuh el medio delay con el chamorro que weu que me tiene chat que escucho mi audio como 3 segundos despues Chico si tiene el medio eco el maldito Tiene eco y me ha sido mas delay Tiene eco hermano Ya no tiene eco y que tiene el pibó a lo mejor el pibó yo no lo escucho lo tengo silencio entonces yo lo mutí ahora para ver si algo no el pibó a la verdad si el pibó tiene eco chan entonces me silencio no por qué eres tan chau guan ah pensé que se había venido el pibó oye pibó pibó culiao desmoteate oye pibó desmotejate guan desmotejate desbloqueo de todos lados guan en 10 9 sé que me escucháis culiao 8 7 6 5 4 de maricón que hay este maricón ya si jaja me sacó el silencio el silencio no tenía silencio te puedes quedar callao maricón no estoy ganando una partida en el formes como que fue falta fue falta no fue falta ojo 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 asistencia ojo recuperación de asistencia hermano ojo jaja ojo epicard ojo estoy perdiendo el tiempo con tu mamá así miles de hueolas me llaman ADM ya que decía ojo demos resistencia no si jaja WOOOOO mis primeros dos puntos la segunda partida que jugué en barrio la que después de este partido fue ya de recuperación en dos puntos no si yo dije que ya no se están yendo contraataque y vamos a jugar por medio no más tercer tercio pero la invitada el grupo si vos yo no estoy ni ahí con hablar por el grupo pero vamos a jugar a nosotros no veo pero el rey conoció tu cacho que ya está pero para usted de nuevo va a jugar con usted y lo bueno sea pero ahí se preferir las minas que el amigo con que las minas que el amigo ella fue mi amiga primero que ustedes dos sin quédense callados y por qué no está bien no es tan y tan es no ojo ojo como le hice la pareja compañero no me la conté malardo listo ganamos el partido de mi vida y hablando con un negrito con el ave valló por qué se cae según este hueón que hueá volviste asistencia del partido ojo que salgo yo como asistencia del partido salí yo como asistencia del partido no me la conté no me la conté que perdemos no me la conté que perdemos no me la conté que perdemos hermano y vamos ganando 77 60 hermano y la vuelta puta el equipo mierda en julio porque te fuiste yo te dije que ahí no hermano hermano pero yo quería en un equipo humilde tú sabes que yo ya estáis sufriendo por juan recibo porque quería ser un poco humilde y por la humildad se acaba cuando de la gutera el equipo de este hermano de este hermano que sentí va a ser sentidos y va a ser más que por la mano pero gané mil aficionados la red entrenador no sé cómo te ha motivado ante el partido pero has acertado de pleno ojo que me más llevando esta partida ganó julio me están echando del club para ese caro me estoy yendo con el presidente a un lado ahora hermano parte del juego también curiosidad vaya estoy siguiendo el chaval ah está genial me encanta tener un profesional para que nos cuenten las cosas dentro al centro y para adentro hank lo que tú digas ah pensé que están a las de mí ojo un rifle de casa azul me van a arretar culiao me van a arretar porque ay conchotumare hermano mi traje para entrar al partido este rey es feo hermano con unos pantalones café super guatón hermano hermano la prepa ya llegó conforme ah 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 calmado que sigo en el 2k y la coni bueno cabrón me voy hermano llegó la pepa y todo se callar no estoy presentado no jamás caleta de respeto ah el se muero se cumplió tu hermano calmado faltan me voy a mi barrio para comprarme unas cosas pero hermano si con dos partidos no te alcanza para nada oye no subete el nivel estúpido subete el nivel ridículo no te compré ropa subete el nivel hermano de que te va a servir la ropa de que te va a servir verte fachero si vayas a perder mejor ganar con ropa humilde calete chamorro concho de numero te va a ir bloqueado ah hermano no hubo andes lloron calia listo este concho de numero lo pidieron oye bro te puedo ir a salir un poquito te puedo ir a salir un poquito te puedo ir a volver a unir no es igual porque porque quiero butear al chamorro váyanse todos para butear al chamorro no quiero no quiero pero hermano loco te volví a unir no hermano soy admin para que veje admin y el chamro a este culiao callate un abrazo es que pippo no dijiste la palabra jajajajajajajajajaja pippo no dijiste la palabra mágica al brope por favor no oh hermano quiero no puedo ni irme Diego no puedo salir no we voy a morir por zona morí por zona me puedes hacer admin para aquí quería echar al chamorro hermano el culiao me quería echar Hagamos esto, me dejais ser admin y luego yo te dejo ser admin hermano, expulsa tu y luego me salgo, y que hay admin y todos se pueden envolver, no no Uy culia pesada Estoy jugando en un juego online, no puedo ponerle pausas, disculpa Ah, gol Ponle pausa Cállate Ahora mete, está en partida Oye chamorro, vos no vayas a jugar hermano Ya me invitó, así que Ah, pero pepa O sea, yo jugué a jugar nosotros, cuatro y la corro O sea, la coni, el pata, tu y yo Sin el chamorro Pero se va a unir y que, vamos a tener que echar al chamorro que el peor Ojo, me dieron un potenciador Y yo nací Güven enfermo Hay de Progresión Progresión Eh, Ana es potencial de habilidad, potencial de habilidad Enfermo culiao, yo le digo enfermo culiao, tipo ¿Qué te cae de pichillo? No me entiendes tú ¿Qué? Si, yo lo tengo y yo no Qué puta momiao al fin, jajajajajajajaja Qué a hueon Ay, ¿por qué viene el chamorro? Echen al chamorro culiao Si me voy a jugar, yo Chamorro culiao que me quito el lado El chamorro se unió para dejarnos para supuestamente carriar Me voy, me voy, me voy, juega solo, juega solo Gracias, gracias Uy, cuida que van a dar mensajes por interno ¿Cómo va, Melichito? ¿Cuáles son los pilares más determinantes del equipo? Hasta ahora creo que los más determinantes son Ferrey y Paulito Londres-Fresh Son la base de la defensa y de lo más seguro ¿Tú sabes, Paz? ¿Tiene Paulito Londres-Fresh? Yo poco hermano Ya ven a jugar para acá, chamorro No, que se vaya Me cae mal No, que se vaya con el equipo andando girando la ropa No, no, son culiao Tunía Mi rirgí por mano Y techo a batta en la cara ¿Por qué te vas a llamar? Vale, son culiao ¿Por qué eres chobo? ¿Por qué eres tan así, culeo? Cáñense los dos, culeo. Me tienen hartos. ¿Y por qué? ¿Y por qué me va a retar? ¿Y por qué me va a retar? ¿Por qué me va a retar? ¿Por qué me va a retar? Ojo, mi hermano peleando con el FOTOROCHI. ¿Qué? 16 de julio. ¿Jugamos? Porque tengo una duda. ¿Por qué me pulsaste? Porque no quiero jugar más con vos, nunca más con vos, dijo el FOTOROCHI. ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Esa es la gran pregunta que hace todo el mundo. El FOTOROCHI le puse, le pone, ya cortala. Y mi hermano le dice... Bueno, ya. Lo corto y después nos va a ir diciendo... Ya, pero, juguemos, Amaro, jugamos, jugamos. Este está mi grupo y así. Culeo que le tira eso. Y el FOTOROCHI le pone, ¿por qué nunca te lo voy a decir? Ya, déjame. Y le puse un mensaje más tarde. ¿Quieres jugar? Es igual, de hecho, es lo malo que vos, Juan. No, 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 no. Cállate. Estoy preguntando, pregunta inofensiva, Culeo. El FOTOROCHI le puse sin arte, Culeo. No, tío, caché. Parece mina al coche de tu mare. Ahí. Ya. Ya. Hasta la pepa al menos show que vos con tu mare. creo que la pepa no sé qué onda o está hablando el pivo si me muerde los cocos ojo hermano tengo el pico de agua qué tenis cuál es la que ganó espero que no ha ganado en esta temporada pero no sé si eres puro malo el chamorro se va para casa amarillo como chucha imagínense el pivo no sé el pivo me borra de amigo de la play no sé si me habrá bloqueado no sé si me habrá bloqueado alguien tiene ego y yo escucho la voz me maté el chamorro me maté el chamorro que sí lo bloqueé lo bloqueé por la play como chico no sé la cuando me puse la que me muerde Hola, el... Uh, Panta, ¿estai bien? Uh, Panta, ¿estai bien? Uh, ¿te escuchai Ricky por lo menos? Estamos para la cagada, amigo Si, Panta, sigue mal, si Hermano, falta cuánto de pin tenia, güey 8 8 Uy, tened 8 Oye Ya, Pepa, vamos a donde el Falta El Falta sale cada rato, güey Oye, el Chamorro sigue en el grupo Que guadijo de mi, escuchai Chamorro ¿Ah? Que guadijo de mi grupo Hermano, que guadijo de mi grupo Hermano, que guadijo de amigo, culio Chico, guau Hermano, es que no puedo decir, culio como tanto Es un hábito Hay un hábito En el Pipo, osea el Falta es parada por... Si, si, el Pipo... Osea el Pipo se cambió de W Si, si, ahí el Pipo, osea el Pipo se cambió de W Y el Falta, ¿eh? Es que se le caga el garrota en la internet Y se sale Je 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 Toma el Espíritu de una mate, güa Que bueno Sí, hay phone night.